106.1 Me encanta Renacer Renacer En Puerto Rico, Dios está cambiando vidas Esa programación me da las fuerzas para seguir adelante Donde la música vive En Puerto Rico, Dios está cambiando vidas Cuando los oigo, los problemas desaparecen Marcando la diferencia en tu radio 106.1 Donde la música vive Renacer En Puerto Rico, Dios está cambiando vidas Más de 20 años en Renacer 106.1 FM Hemos sido portadores del mensaje de paz, restauración y esperanza Que tanto necesitamos en momentos de aflicción y desesperación Aportando al nacimiento y crecimiento de ministerios y líderes del Evangelio Renacer ha demostrado en estos tiempos de crisis mundial Que la condición espiritual no debe ser descuidada Siendo consistentes en mantener activa esta fe enquebrantable Que nos caracteriza y mantiene de pie Llevando el mensaje a todo el mundo como ha sido hasta ahora Si sientes que hemos sido de bendición en algún momento de tu vida Y deseas hacer una aportación Puedes hacerlo al P.O. Box 1061 Hormigueros Puerto Rico 00660 O a través de ATH Móvil En Pago a Negocio Y nos buscas por Renacer 1061 Para más información Comunícate al 787-849-1061 O al 787-390-6695 Donde la música vive 106.1 FM 7 W R R H Hormigueros Ponce Arecibo Puerto Rico La única donde la música vive 106.1 FM Renacer ¡Gracias!